...no es un acto de monumentalización ni electrificación, sino un acto de movilidad intelectual. Tal como las placas de la costa terrestre están en constante movimiento, también las bases de la construcción del conocimiento están en un proceso de reconfiguración permanente. El conocimiento ambiental requiere estímulos inesperados, no sólo es asunto de las ciencias naturales, sino, como ya lo había conceptualizado uno hace dos siglos, incluye una reflexión estética. Su magna obra Cosmos refleja ese espíritu transdisciplinario y presenta el principio de la movilidad del pensamiento con un símil proveniente de la geología. A través de indagaciones profundas, atentas y críticas, reconocemos que no habitamos en un planeta con capas fijas, sino dinámicas, una inestabilidad que exige cambios en los puntos de vista, flexibilidad en la reflexión, apertura en la interpretación. Una de esas innovaciones en las ciencias de la Tierra a inicios del siglo XIX fue la inclusión de la cognición sensorial, de la estética. Humboldt claramente afirmó en el cosmos que, y ahora cito, el ojo es el órgano de una visión del mundo, que se configura por medio de la imagen. Tanto las imágenes dentro de un proceso de investigación como las representaciones visuales de los paisajes son catalizadores del conocimiento complejo sobre el medio ambiente. Humboldt proporcionó un modelo de investigación transdisciplinaria que se mantuvo en el olvido durante mucho tiempo, con la especialización y diferenciación entre las ciencias y las humanidades a lo largo de los dos siglos pasados. Sin embargo, renace la actualidad del concepto humboldtiano, en especial en el campo de la geología. Justamente la llamada vuelta geológica estimula la relación entre investigaciones científicas, indagaciones estéticas e interpretaciones artísticas en la comprensión de los paisajes montañosos de la Tierra, en tiempos críticos del antropoceno. Ya es un estándar discursivo llamada Humboldt el padre de la ecología de las montañas. Si bien es mucho menos conocida la dimensión estética y su amplia investigación, dedicada a las zonas volcánicas de las Américas. Los expertos de nuestra disciplina, la historia del arte y de la imagen, están conscientes del alto impacto que generaron los escritos de Humboldt entre los pintores de paisajes en las Américas. E incluso es posible rastrear un largo alcance conceptual humboldtiano hasta la producción artística contemporánea, comprometida por temas ambientales como el cambio climático y su expresión drástica en la desaparición de glaciales. Ese ecologio dedicado a la estética y ecología de las montañas explora el potencial de la imagen en los procesos de la civilización humana que altera gradualmente la costra del planeta Tierra. Ofrecemos un close reading de una imagen paradigmática para una incomprensión compleja de los paisajes, experimentando con las categorías establecidas por Humboldt. El motivo del cartel de este coloquio es una fotografía amateur del geopresaje de la mega ciudad de México. Desde una posición elevada se despliega un panorama tan fascinante como un crítico del hábitat contemporáneo en el altiplano de México. En el original de la fotografía, sin las letras informativas, es posible percibir aún más el espíritu humboldtiano en su introducción al cosmos. En su introducción al cosmos, Humboldt imagina un vuelo sobre las cimas de las montañas de la tierra para generar una visión total del paisaje, sus características específicas regionales y globales. Para Humboldt, la montaña era un objeto primordial de estudio, un catalizador del conocimiento ambiental, una zona de experimentación epistémica y la percepción de las montañas, la pregnancia de sus siluetas y piedras fungió como medio para la conciencia ambiental transmitida a las siguientes generaciones de paisajistas hasta alcanzar a los fotógrafos amateurs equipados con sus smartphones. La silueta de los dos volcanes icónicos en la Cuenta de México es una pregnancia del paisaje que evidencia su origen volcánico. Además, como anota Humboldt en sus cuadros de la naturaleza, Ansichten der Natur, indica, y cito, una interacción enigmática con la vida acogedora del ser humano, que me cita, cuyo hábitat se encuentra enmarcado por estos dominantes contornos. La parte complementaria a la sustancia rocosa es el cielo nublar, otro fundamental objeto de estudio de Humboldt, quien definió el cielo como el taller de las nubes, la actitud del volcán. En sus capítulos volcanológicos, en el cosmos y también en los cuadros de la naturaleza, Humboldt analiza detalladamente el escape de vapor de agua, gas y ceniza en las erupciones volcánicas como procesos intermitentes desde el núcleo ignígono de la Tierra, generando impresionantes fenómenos meteorológicos, hoy en día reconocible como fuente de contaminación natural de la atmósfera. Claramente opta a favor de la desmitificación de esos fenómenos volcanológicos, pero no excluye su expresión estética, perseguida y determinada por los esquemas visuales del romanticismo alemán. Un aspecto complementario a la descripción de la neblina de las montañas, expresada con alta calidad literaria en los cuadros de la naturaleza, donde Humboldt relata cómo quedó cubierto por la fría neblina escalando rocas ásperas, cuando de repente un viento cortante abrió vistas espectaculares a las cimas montañosas a semejanza de, y cito a Humboldt, ruinas y castillos en la sombra negra, un juego en el que los vientos parecían hacian tambalear la etérea imagen finicida. Son inhumarables las imágenes románticas que existen acerca de la neblina en las montañas de Kasparavich Friedrich hasta a la fotografía amateur montañista. Humboldt los exploró como anexo a sus precisas mediciones con el barómetro y con otros dispositivos ópticos siempre indagando sobre el potencial epistémico de las vistas panorámicas. Hoy en día, la neblina no solo es un evento natural que ocurre en los bosques montañosos sino se mezcla con un impacto antropogénico como la producción de cemento y el uso excesivo de combustibles fósiles no renovables. Entonces, la imagen seleccionada refleja también una problemática del cambio climático, algo que el propio Humboldt desde sus tempranos recorridos por Sudamérica conceptualizó. Un fenómeno determinante relacionado con la estética ambiental del antropoceno que estamos viviendo es la urbanización descontrolada que se expande también hacia las faldas de las colinas en la cuenta. Hoy en día, la visión total del pesaje está determinada por una capa de concreto y asfalto que cubre una parte considerable de las superficies montañosas en México y en otras megaciudades. Una expansión sin respeto a las específicas conexiones topográficas. Una negación del potencial geoestético que otorga identidad espacial a las culturas que lo habitan. Además, una imagen que expone el omnipresente manejo no sustentable de ciudades y paisajes. En el antropoceno, donde el ser humano, según la interpretación de Unulatur, se ha convertido en fuerza geológica, alterando profundamente la costra de la Tierra. No carece de cierta ironía el hecho de que una de las metáforas para entender la expansión hiperurbana sea la del magma que se derrama en el pesaje. Los puntos brillantes de entre la amorfa masa gris de la mega-urber recuerdan al flujo destructivo de magma que arrasa tanto los cerros como los océanos cercanos a un volcán en erupción. Un detalle de esas expansiones urbanas comprueba la metáfora una lenza masa gris con porosidad. Finalmente, en esta breve revisión humboldtiana de una fotografía amateur cabe mencionar que la toma se hizo en color mostrando tonos de azul y blanco, aspecto cromático que se dibujó a la escala de grises para el diseño del cartel del coloquio. Leyendo la obra escrita de Humboldt, emana un guión inherente el de la sutil descripción de colores que configuran los geopresajes y su determinación otálica. En fin, estos y muchos otros parámetros ecoestéticos en el pensamiento de Alexander von Humboldt definen la estructura conceptual de nuestro coloquio que explora la imagen como fuente de conocimiento ambiental. La llamada ciencia humboldtiana humboldtian science sólo despliega su potencial cuando se enterran los análisis estéticos. Y aquí la actualidad conceptual de Humboldt para el siglo XXI, perfilando su pensamiento en un marco de comprensión definido por la llamada ciencia de la imagen y de la presencia. El medio ambiente que habitamos y destruimos en pasos acelerados es sustancia e imagen en tanto objeto de estudio de las ciencias y de las humanidades. Humboldt claramente expuso la relación complementaria de esas dos diferentes construcciones del conocimiento ambiental. A través de la cognición sensorial frente al paisaje y su representación en imágenes se genera una comprensión estética lo que Humboldt llamó «Natur primer», cuadros de la naturaleza. Pero este modo estético no es un placer vacío, un deleite superficial, sino un medio para la expresión crítica. Humboldt comprendió el mundo en tanto imagen revelando las ideas inherentes en la naturaleza y sus amenazas por las intervenciones humanas. Para él, la imagen de la naturaleza tuvo un poder de síntesis frente al registro científico de una enorme cantidad de datos. En esos cuadros que redactó Humboldt con gran elocuencia también estaban, cabían aspectos sociales e incluso polígicos. Como indican estadísticas actuales de la UNO, en las regiones y ciudades montañosas sí incrementan las cifras de pobreza. Ya en tiempos de Humboldt había una segregación extrema de la Ciudad de México, ubicada en el altiplano. Entonces también los factores sociales intervienen en el complejo análisis de los paisajes montañosos. Al mismo tiempo, muchas regiones ubicadas en las alturas se perfilaron como espacios de libertad, siguiendo el modelo literario de Guillermo Tell en Suiza. Como lema para sus reflexiones sobre los cuadros de la naturaleza, Humboldt cita un verso sobre las montañas como zona de libertad política, con aire puro, donde no llega, y cito, el aliento de las criptas. No obstante, ya en los tiempos de Humboldt existió otra modificación político-social de las montañas, la extracción. Las minas como lugar de explotación de metales y de desgaste de vidas humanas eran y son hasta la fecha un topos geopolítico problemático, un lugar donde se desarrolla un colonialismo brutal. Esas dos codificaciones opuestas son objeto de estudio de un proyecto de iconografía política de las montañas que hemos analizado en un coloquio sobre lápiz políticos, la piedra política, hace dos años en la Barber House de la Universidad de Hamburgo, iniciativa académica que se relaciona con el proyecto de continuar edificando una base de imágenes con la geoeiconografía política como objetivo. De hecho, la extracción de metales y de tierra representan uno de los actos políticos arcaicos en la historia humana del planeta tierra. Otro antecedente de nuestra indagación sobre la adherencia conceptual de Humboldt fue el coloquio Geópolis en 2016. en paréntesis es un título recién plagiado por el Instituto de Geografía de la UNAM. Realizamos Geópolis sin geólogos, pero a partir de este evento se establecieron contactos transdisciplinarios con el Instituto de Geofísica del Centro de las Ciencias de la Núscara de nuestra Universidad. Y un avance conceptual considerable hacia la realización del evento académico que inicia ahora fue la exposición sobre la fotografía del paisaje de Fernando Cordero con un carácter neo-humboldtiano generando imágenes sublimes que oscilan entre fascinación por las montañas y mosques de niebla en el estado de Hidalgo y terror por el acto destructivo de construir un gasoducto en esa zona de Hidal bio y geodiversidad. Es una lectura del paisaje que seduce desde su belleza a la mirada crítica. Abre un capítulo en esa infinita narración de la evolución en donde chocan los elementos del deep time geológico con los productos de la civilización con sus cortos pero muy destructivos sitios. Los resultados de esta investigación estética están disponibles en el libro que presentamos hoy en la noche en el seminario de cultura mexicana. Tanto el historiador de la imagen como el geólogo comprenden la configuración de la tierra como una interrelación entre pasado y presente fundido en el cuerpo terrestre. Y aquí uno de los puntos claros de nuestro colóquio la investigación eco-estética en especial sobre las continuas redefiniciones entre naturaleza y cultura lo que genera productivos tropes epistemológicos y abre novedosos caminos para la interpretación del fondo y representaciones visuales de las montañas. La contribución del colóquio a este tipo de investigación transisiclinaria consiste en la presentación de micro-estudios sobre macro-temas en nuestro planeta en el pasado y en la actualidad. Son contribuciones a aquella visión total de los paisajes que imaginaba Humboldt en sus escritos. El colóquio también es el inicio de la formación de redes temáticas internacionales algo que planeamos discutir en un seminario interno con los ponentes. Rastrear las huellas de Humboldt en los paisajes en las imágenes y en el pensamiento es una empresa intelectual que genera conocimiento de orientación en tiempos en que se aprecienta la crisis ambiental de la tierra. Enfocamos los temas geográficamente en las Américas con algunos excursos europeos siempre tomando en cuenta lo que constató el propio Humboldt en uno de sus cuadros de la naturaleza y cito todas las formaciones se encuentran de manera similar en todas regiones del mundo. Finísimo. Este coloquio ecoestético es el primer sin la participación del Instituto Goethe. La cercana colaboración que nos permitió realizar los anteriores coloquios Megalópolis, Aquápolis, Aerópolis y el mencionado Geópolis OSB interrumpida por una actual administración problemática del Instituto Goethe. Tampoco contamos con el apoyo de la cátedra Humboldt del Colegio de México por el estado crítico de esta cátedra bajo su actual titular. Enero agradezco el apoyo del Fondo Franco-Alemán para el año de Humboldt y Bonplau de las Embajadas de Alemania y Francia gestionado por la GIZ. También la colaboración productiva con la cátedra Simón Uriva de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y por supuesto el apoyo profesional de todas las dependencias del Instituto de Investigación Estéticas de la UNAM donde rige un espíritu de alta profesionalidad y profunda amabilidad. Y last but not least un agradecimiento especial al patrocinador principal de este evento y su posible publicación la Terra Foundation for American Art una institución que fomenta la investigación innovadora sobre el arte en las Américas. Cabe mencionar que hace unos años de la Terra Foundation proporcionó el Coloquio Internacional de nuestro Instituto sobre la Estética del Paisaje en las Américas y en especial proporcionó una sólida base para los debates sobre el impacto estético de Alexander von Humboldt por medio del catálogo Patron de Americas. Y quiero brindar un agradecimiento especial a su curador Peter Brownlee quien es uno de los importantes precursores de esta historia del arte que enfoca temas ambientales lo que en inglés se llama eco-criticism aunque yo razonamente prefiero el término eco-estética. Concluyo esta breve introducción conceptual con una cita del cosmos de Alexander von Humboldt y cito las apariencias de la naturaleza no son sólo objetos de curiosidad y de asombro sino lo que es más acorde a nuestra inteligencia se convierten en fuente para la reflexión purifacética y las apariencias geoglósticas que aquí exponemos inspiran la imaginación tanto como la contemplación fin de cita nota vena al inicio del segundo día de este coloquio vamos a compartir una experiencia colectiva en cuanto a las fuerzas subterráneas las tensiones que se liberan en sismos aún en interrupciones de volcanes escritos por Humboldt a inicios del siglo XIX a las 10 horas mañana va a haber un simulacro en conmemoración al terremoto del septiembre de 2017 también un tema de la geoestética que requiere nuestra atención y racionalidad gracias aplausos